La Nueva Sangre Grupera Ve y localiza mi alma Al mismo de Culacas Que necesito hacer un acto Que no me puede fallar Mi nombre en toda la historia Por siempre se ha de escuchar Con la magia y el dinero El Chapo un día se fugó Por ahí se escuchan rumores Que la buca la planeó Que fueron muchos millones Los que la mafia gastó Ahora todos los gobiernos Solo quieren capturarlo Y los más interesados El gobierno americano Y aunque nadie me lo crea En México el más buscado Ahora el convoy Ahora el convoy que lo escolta Es gente muy preparada En armas y coordenadas Tecnología avanzada Para poder operar Por cielo, tierra y por mar El gobierno americano Hoy ya tiene su objetivo Y lo tienen prisionero Pero ya todos sabemos Que la mafia y el dinero Que la mafia y el dinero A Donald Trump engañó Y no se confundan Y no se confundan Mi amigo Esa es la misma clave Afirmativo Ahora todos los gobiernos Solo quieren capturarlos Y los más interesados Y los más interesados El gobierno americano Y aunque nadie me lo crea En México el más buscado Ahora el convoy que lo escolta Es gente muy preparada En armas y coordenadas Tecnología avanzada Para poder operar Por cielo, tierra y por mar El gobierno americano Hoy ya tiene su objetivo Y lo tienen prisionero Pero ya todos sabemos Que la mafia y el dinero A Donald Trump engañó Y lo tienen prisionero